No es una aparición para filosofar, aunque todo lo que yo hago es filosofía, dicen algunos. Yo creo que mucho es historia, mucho es creación. Soy un autor, un autor y compositor, soy un autor de cine ahora. Soy un autor de músicas instrumentales. Pero esta aparición, como bien lo dice el título, es para ratificar mi actuación como hombre del servicio público en Trujui. En el futuro partido de Trujui. Una cosa que yo diseñé allá por el año 83. Entonces, independizar Trujui, Ciudad Trujui, es un invento mío, que ahora utilizan muchos. Nadie puede negarlo, y el que lo niegue es porque lo ignora. Lo siento por su ignorancia. Aunque dice Enrique Cadícamo, dijo Enrique Cadícamo, y quedó el dicho de Enrique Cadícamo. La gloria más grande del poeta es que los pueblos resisten sus versos olvidando el nombre. Yo creo que estas cosas, que son grandes ideas para la sociedad, para la gente, es una gloria que se olviden, que fui yo. Y es una gloria también que algunos vengan y me lo vendan como propio, que me ha pasado. No con esto, con muchas cosas. Eso quiere decir lo que le da más valor a lo que uno hace, ¿no? Existe la vanidad. La vanidad es una cosa que está dentro de nuestro. Todo es vanidad, dice la Santa Biblia. Y a uno le gustaría que lo reconozcan todo, pero bueno. Lo triste es cuando hay indiferencia premeditada. Cuando las personas saben de los méritos y no lo reconocen. Recuerdo que un... no lo voy a nombrar, porque no quiero problemas. Fue un gran autor y compositor. Mejor dicho, un gran compositor, no autor. Autor es el que escribe la letra, compositor es el que escribe la música. Yo soy autor y compositor, pero la persona que nombro, notable, 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 era compositor. Ya no está. Y una vez, hablando políticamente de asuntos... de asuntos políticos, me dice... le elogí a una persona cercana a nosotros, la elogio, la elogio, la elogio, porque había actuado muy bien, un santafesino, y me dice... no se lo digas, porque lo agrandás. Entonces yo le digo... mirá, yo se lo voy a decir, porque corresponde que se lo reconozca. Si él se agranda, es un problema de él, no mío. ¿Por qué voy a esconder un elogio? ¿Por qué voy a esconder un reconocimiento, este... previniendo de que la persona a quien voy a reconocer se va a agrandar? Yo siempre fui una persona de... demostrativa. Y el argentino, en su orgullo... exacerbado orgullo... no reconoce los méritos ajenos. Y cuando lo reconoce, es porque le conviene. O sea, elogia a una persona porque le está conveniendo, conveniendo, le conviene en ese momento, elogiarlo. Lo está elogiando para quedar bien, y si está buscando quedar bien es porque quiere sacarle algo, al usufructuar alguna cosa. No está mal tirar flores cuando las personas lo merecen. Entonces decíamos que en Trujui yo hice lo siguiente. He sido un hombre de micrófono de presentar orquestas, de estar sobre el escenario desde muy, pero muy chiquito, en el Club 7 de Mayo, en el Club Social y Deportivo Trujui, y obviamente en la Sociedad de Fomento Julio Arroja. Y en diferentes espectáculos, como los corsos, la fiesta de la caridad, los recitales a Daig durante más de 50 años, en forma interrumpida. Ha habido interrupciones en todo esto, pero soy la persona que más estuvo encima de los escenarios de Trujui. Yo creo que es un récord en todo Moreno esto. En todo el partido Moreno es un récord, y es un récord bastante notable. No sé si no es un récord argentino. Estar tantos años sobre un escenario. Y todavía lo sigo estando. Todavía presento artistas cuando hacemos los recitales a Daig. Y siempre tengo miedo cuando agarro el micrófono. Siempre me agarra ese temor. No lo hago con mucha soltura. Pero estamos en Trujui. Obras. Obras públicas. Servicio público. Acciones positivas. De Rodolfo Garabaño. Fui socio fundador de la Sociedad de Fomento Julio Roca con ocho años. Uno, socio número uno, infantil. Estuve desde siempre en la Sociedad de Fomento Julio Roca salvo años de interrupción porque había gente que iba ahí que no quería que yo esté. Además yo tenía mi vida obviamente nacional como autor, compositor, productor ahora cineasta también y no puedo estar toda la vida metido en Trujui, ¿no? Pero hubo gente que me negó a mí ahí. Algunos se deben estar asando en el infierno. Sí, por malos. Porque yo siempre fui bien intencionado. Nunca tuve dobleces. Y esta gente era de esa clase de gente que no reconoce los méritos del prójimo y dominados por la envidia, ¿no? Esas personas a las que la envidia les mañata el sentimiento y los empuja y los empuja a acciones perversas. Muy típico del argentino, muy típico de este país. En la Sociedad de Fomento recuerdo particularmente los carnavales del año 1965 cuando por mediación de Manolo Barros que fue un gran poeta y letrista de tango se compuso con Julián Plaza que fue un genial compositor. Yo que estoy y he estado en esos tiempos y estoy en el ambiente artístico sé cómo lo tienen considerado Manolo Barros aquí no lo consideraban. No se daban cuenta de eso o no les daba la cabeza para saber qué clase de poeta tenían. Trajo a Roberto Rufino y Jorge Casal en el año 65. Lo tuvimos a Rufino unas tres o cuatro noches y a Casal también. Qué cantantes pero qué cantantes forman parte de la historia del tango. Hoy se pueden escuchar en la 2x4 en las emisoras que emiten tango y decir qué cantante Roberto Rufino qué cantante Jorge Casal una voz casi Gardeliana. Yo los presentaba hay fotos de esos de esos tiempos subidas a la web hay hay fotos recuerdo esos carnavales recuerdo donde actué mucho recuerdo los bailes del año 67 previos a la hechura de la pileta donde también estuve obviamente de la pileta de natación de la sociedad de fomento fui el primer bañero yo también fui bañero sí el primer bañero de la sociedad de fomento de la pileta esta grande fui yo con 16 años posteriormente años después yo vuelvo a Trujú y después de estar 6 años en la capital y caigo con una enfermedad y me tengo que quedar bastante tiempo aquí casi un año y medio y en ese tiempo se hicieron obras bastante importantes hice obras bastante importantes fundé el centro de jubilados y pensionados de Trujú que se hizo en la biblioteca Ulrico Schmidl que también la había fundado yo club cultural y deportivo Trujú es lo que yo fundo ahí hicimos una biblioteca cuyo nombre lo impuse que es este Ulrico Schmidl que fue el primer historiador del río de la plata porque es la punta de la maneja de la historia argentina y a mi me gusta ir a a las raíces se hizo un acto de fundación espectacular muy lindo con la directora de cultura de Lina García con el profesor Perilio que habló de Ulrico Schmidl con la banda sinfónica municipal y la presencia de los vecinos y ese mismo día también estaban ya los jubilados que iban a formar parte de la comisión del centro de jubilados y pensionados de Trujú y a quien les di el lugar en la biblioteca me acompañaban Fernando Moreno Hugo Álvarez el profesor Sánchez Oscar Oliva pusimos dinero en nuestro bolsillo para lograr la biblioteca después la biblioteca desapareció porque cuando yo la dejo en el año 84 fin del 84 cayó en manos de una comisión que según argumentaron después se lo comió toda la polilla es decir los estantes que había de madera nueva pino heliotis la mesa los libros que eran 1250 se lo comieron las polillas me argumentaron no sé qué tipo de polilla y me dijeron el nombre y todo claro seguramente eran unas polillas gigantescas gordas que se fueron caminando por el cruce de Trujuy y que algunas personas las vieron así fue el argumento desde la biblioteca nació el centro de jubilados y pensionados de Trujuy que al caer la biblioteca al desaparecer alquilaron el centro el cine viejo cine gloria el el edificio del viejo cine gloria acá hubo un cine cine gloria entonces cuando en ese mismo año 1983 84 yo me tomo un impulso Trujuy comienzo a escribir en el diario para usted la novela el indio Trujuy poemas a gente de Trujuy como don José Loro el patriarca de Trujuy escribo la historia del fútbol escribo la historia de la sociedad de fomento tengo grabaciones grabaciones de audio de Arnoldo de Juan Manuel Arechabala de Don José ya las voy a digitalizar y van a aparecer por internet lleva un tiempo es un archivo muy grande este entonces que sucede no tenían lugar cuando alquilaban en el cine no tenían lugar los jubilados no tenían lugar propio sino alquilado y no le daban los fondos a ellos el señor Miranda y el señor Cáceres eran los artífices de esta fundación y yo le agregué a otra gente principalmente el matrimonio Elena y Luis Ejas que eran gente muy experimentada en comisiones y muy relacionadas políticamente como viejos radicales que eran los bomberos voluntarios nos vienen a ver una vez los de Moreno que querían instalarse en Turjuy habían visitado dos o tres instituciones de acá y los habían querido llevar a lugares que ellos no estaban satisfechos y estaban cansados de entrevistarse con esta gente entonces nos vinieron a ver a nosotros porque querían el terreno en donde están ahora no dudé en ir a verlo a mi amigo el intendente Julio Acef les puse levantamos firmas con gente que todavía estaba en la biblioteca la encargada de la biblioteca de entonces instalaban el cruce con un bombero la señora de Britos con un bombero al lado y levantaban firmas en el pleno cruce llevamos unas dos mil firmas a Julio Antonio Acef pidiéndole el terreno Julio cede el terreno nos cede el terreno ahora cuando recuerdo esto el episodio con total precisión estamos en el escritorio de la intendencia y me dice che pero esto es grande en relación a lo que vos me pedís y que hacemos con toda esta parte de acá del terreno y ahí aproveché le digo mirá esto se lo podés dar al a los bomberos a los bomberos al centro jubilados que no tienen sede propia que están en el cine en el viejo cine y alquilan y esta otra franja al centro de comerciantes y profesionales que yo ya había fundado cuando hicimos el corzo en el año 1983 un corzo hollywoodense espectacular pero de los mejores espectáculos que yo pueda haber hecho en mi vida hay fotos por ahí me guardo un gran recuerdo por el profesionalismo que tenía esto como manejar un espectáculo prácticamente yo solo los demás se ocupaban de otras labores los que me acompañaban yo solo y terminé haciendo esto digamos los bomberos el centro de jubilados y pensionados que está donde actualmente funciona y el centro de comerciantes luego entregó ese edificio porque se trasladaron a oficinas del cruce y los tomaron los bomberos de modo que ese lugar lo gestelló y hubo gente que se opuso tuve que pelearme con ellos como de costumbre eran tiempos en que presenté el proyecto de independización de Trujuy y esto de Ciudad Trujuy a Julio Antonio Acef quien después lo lleva como diputado en el año 86 87 a diputado provincial lo lleva a la legislatura de La Plata lo aprueban y lo aplica el gobernador Eduardo Dualde en los 90 y subdividen los partidos de Buenos Aires paradójicamente yo elaboré el proyecto para subdividir a Trujuy de Moreno al único que no le tocó en suerte la división fue a Trujuy pero después vino la subdivisión de General Sarmiento que quedó San Miguel José de Paz y Malvinas Argentinas y Tuizengó Castelar etc pero a nosotros que fuimos los que lo creamos no nos dieron nada y aquí está Trujuy todavía formando parte del partido Moreno yo creo que esto ahora con el próximo gobernador se van a movilizar las cosas como para que se independice Trujuy esté o no esté yo en la movida no importa el proyecto es mío y y bueno benefició a mucha otra gente de otros partidos hoy Malvinas tiene un partido excepcional con un intendente envidiable San Miguel otro intendente estupendo como Joaquín este y bueno son cosas quedó la historia de Trujuy quedó el indio Trujuy quedaron las poesías quedó la mística el nombre de Trujuy era nada antes de mí nada era cruce castelar todo esto este barrio que la fortuna los paraísos los nombres de los barrios tenían más trascendencia que Trujuy y yo gracias a Dios tuve la inspiración de escribir una novela fenomenal como el indio Trujuy que ya la van a ver en libro está prologada por Monseñor Laguna y por esas cosas no aún no la prologó su santidad que se la iba a entregar Monseñor Laguna en aquellos tiempos a 5 o 6 años y bueno y murió Monseñor Laguna tuvo una operación murió se quedó ahí y se le iba a dar al cardenal Jorge Bergoglio porque Monseñor le dio en dos veces esto está grabado lo que yo estoy diciendo está grabado en cassette lo voy a digitalizar lo voy a subir a la web de modo que van a escuchar lo que dijo Monseñor Laguna sobre el indio Trujuy y todo lo demás los recitales Sadaik en el año 2006 12 artistas muy buenos financiados por Sadaik los traje en forma gratuita y se hicieron los recitales en la Sociedad de Fomento Julia Roca en el Centro de Jubilados y Pensionados de Trujuy fundé algunas otras cosas que mejor ni las menciono porque me tuve que ir y bueno y no me gusta el accionar de de una institución entre comillas que fundé en ese momento entre las tantas cosas que dejé pero lo fundamental es que yo dejé esta mística esta historia le dejé historia el lugar le di una importancia que no tenía o la tenía y yo la rescaté probablemente yo soy de creer que la tenía el Indio Trujuy existió existió aquí en este lugar y los personajes existieron y existen y seguirán existiendo eso es todo por ahora nos vemos en otras conversaciones chau